¿Cuál es lo primero que hay que sentir? ¿Cuál es lo primero que hay que sentir? ¿Cuál es lo primero que hay que sentir? No es fácil. Uno puede encontrar cosas lindas porque cosas tristes. Gente quemada. A veces los incendios no son algo. No es. Pero es como todo. Tiene que tener un sentimiento. Si no hay sentimiento en la derecha va. No. Es terrible. Manejar el terreno. Alguno va a un lugar y la sirena. La misma la sirena. O sea, es loco. Es lindo y a la vez porque uno va a un siniestro. La satisfactoria es hacer un mero, es hacer un bien sin perjudicar a nadie, estar tranquilo y haber cumplido lo que uno quiso hacer en la vida. Me pregunto. Es un lugar sano, tranquilo. No hay, no, no corre nada. Cosas raras. ¿Me explico? Va por el buen camino. Va por el buen camino. Y hoy y mañana el que si quiere seguir, sigue. Si no, renuncia. Ya salen preparados las personas. Las preparados para la vida. La vida de la vida. La vida de la vida. La vida de la vida. ¡Lo menos para la vida! Gracias.